En este programa vamos a hablar inicialmente sobre un hecho extraordinario que ocurrió en la provincia la semana pasada, la inauguración de la nueva guardia del hospital Padilla. 6.000 metros cuadrados, tecnología avanzada que vino de Estados Unidos, vino de Europa, un cambio de modalidad en la atención. No se toma al individuo aislado de su entorno afectivo, sino se toma a toda la familia. Y también vamos a hablar sobre algunos aspectos que hay que cambiar en materia de salud. Este gobierno ha puesto el acento en esta área, específicamente fue la bandera prácticamente durante el primer periodo de la gobernación de Alperovic, pero hay algunas cosas que también están pendientes. Para eso hemos invitado al doctor Roberto Rodríguez Rey con quien vamos a conversar sobre ese tema. Vamos a hablar de cultura. Ahora, ¿qué rol cumple el ente de cultura de la provincia? ¿Fue una buena decisión del gobernador Alperovic transformarlo en un ente autárquico y sacarlo de la esfera que estaba antes? Tiene un presupuesto muy interesante para manejar, pero también tiene grandes responsabilidades. Tucumán es una plaza interesante, activa para las manifestaciones culturales. Mauricio Guzmán nos va a explicar qué hace desde el ente y cómo promociona las distintas manifestaciones artísticas que hay en la provincia que son de la más variada. Y vamos a hablar sobre el transporte público. Ustedes saben muy bien que hemos iniciado un camino para implementar en los ómnibus las tarjetas magnéticas. Le van a cambiar el servicio, le van a sacar una responsabilidad al chofer que no es poca cosa porque es alguien que está todos los días, es uno de los actores principales del tránsito de Tucumán. Y además a los pasajeros les va a solucionar parte del problema que tienen cuando tienen que buscar cospeles. Hay un debate pendiente porque el intendente de nuestra capital, Domingo Amaya, mandó un proyecto con los pliegos para licitar el servicio para el 10 de enero. Él avanza y la Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Tucumán, Aetat, le está pidiendo algunas reformas. Y parece que el intendente, el mensaje que ha mandado públicamente es que ha vencido el plazo para poder opinar sobre este tema. Ahora, cuando uno quiere darle participación a un sector, me parece que los plazos se pueden modificar. Lo que no hay que modificar es el concepto de la participación en temas tan trascendentes como este porque marcan un antes y un después.